En el municipio de Alpatláhuac, cerca de un kilómetro de distancia de bosque fue consumido por el fuego. El incendio provocado por un agricultor la tarde de ayer martes alertó a los elementos de emergencia de la región. Desde las primeras horas de hoy, por casi ocho horas han intentado apagar las llamas que siguen avanzando por una zona montañosa. En el lugar se encuentran elementos de la Policía Municipal, Protección Civil del Municipio y Regional de Huatulco, bomberos de Coscomatepec, Comisión Nacional de Emergencias de Tomatlán, además del personal de Conafor. Debido a las condiciones del lugar, las unidades no pueden llegar hasta donde se encuentra el fuego. De acuerdo con versiones oficiales, dieron a conocer que fue una persona de la región que se encontraba quemando maleza y debido a las altas temperaturas, aunadas a los vientos, provocaron que el fuego se saliera de control hasta alcanzar la peña. En estos momentos, rescatistas continúan en el lugar del incendio controlando el fuego, reportó Fidel Urbano. ¡Gracias! ¡Gracias!